Es la nueva estructura, ya que yo les había mostrado un ejemplo de un capítulo de una memoria de trabajo, pero considerando el anterior índice. Entonces, déjenme, les comparto pantalla y si me interesa mucho que tengan a la mano dónde anotar y que puedan, obviamente este ejemplo lo voy a subir junto con la plantilla del capítulo. Número 3. Y yo creo que, pues, hasta el fin de semana estará lista, porque sí es un poquito laborioso. No sé si ya estemos viendo, ya apreciamos ahí mi archivo de Word. ¿Y ahora sí? Ok. Está un poquito lento mi internet. Ok, entonces, mire, la intención que yo estoy ahorita haciendo es que tengamos un ejemplo. Y entonces lo estoy redactando y estoy utilizando, pues, información que tengo de trabajos pasados, pero obviamente que sí, al hacer el ejemplo, es como si estuviera haciendo yo mi propia memoria de trabajo. Entonces, lo que estoy ahorita, ya actualicé los títulos y subtítulos del capítulo número 3 y se dan cuenta, aquí ya estoy colocando, así como lo hicimos en el capítulo número 1 y en el 2, ya de manera muy clara lo que son los títulos y los subtítulos. Es muy importante que no los movamos y que si ustedes observan que se mueven, pues, hay que acomodarlos nuevamente. A veces, cuando pego información de internet o imágenes, pues, me llega a ocurrir que me mueva la alineación de los textos. Entonces, hay que cuidar eso. Muy importante para que podamos entender cómo va el tipo de letra. Cuando yo tengo un título, lo voy a distinguir porque son los que tienen únicamente dos números, como en este caso, que es el 3.1, son dos números. Y la letra, en este caso, va en Arial, el número 14, en negritas, y va centrado. Aquí, si observamos, está en 14, está en negritas, y está centrado. Cuando ya me voy a los subtítulos, los subtítulos los estoy justificando. Si se dan cuenta, aquí está justificado este subtítulo, y este va a tener un tamaño del número 12, está en negritas, y, bueno, está justificado el texto para que se alinee perfectamente en el margen izquierdo y derecho. Y, posteriormente, cuando yo empiezo a capturar, si yo capturo directamente en la línea de abajo, pues me van a salir en negritas. Entonces, esto es porque trae el formato del subtítulo. Entonces, hay que quitarle las negritas. Ahora, en los márgenes que yo le coloco al archivo, aquí se los voy a mostrar, estamos utilizando un margen de 3, lo voy a cambiar aquí al superior, también debe de ser de 2.5, y únicamente el izquierdo es de 3 centímetros. ¿Por qué tiene este margen diferente el lado izquierdo? Porque son lineamientos que nos dan de titulación. Cuando una memoria de trabajo se engargola, entonces, o se empasta, en el caso del CBT de los Reyes La Paz, donde trabajó en el Albert Einstein, ahí no pedían engargolados, sino pedían empastados. Entonces, obviamente que hay que considerar que el empastado o el engargolado va a reducir el margen izquierdo, y por eso lo llevamos a 3 centímetros. Y todos los demás son de 2.5. Por eso les he pedido, así casi a todos que cuidemos, que si yo pego el organigrama, que si yo pego mis mapas, entonces cuide yo la alineación izquierda y derecha para que no rebase esos márgenes. ¿Cómo me voy a dar cuenta del margen? Pues el texto, si se dan cuenta aquí, el texto va a estar alineado a la izquierda y a la derecha. Otro error que tuvimos varios en el capítulo número uno es que a veces me tabula los textos y me los alinea con el inicio de letra. Por ejemplo, me los alinea aquí. Si yo observo que está ocurriendo eso, nada más le regreso con la tecla de retroceso y ya me coloca nuevamente aquí, deben de estar alineados al primer numerito que yo observo aquí. ¿Sí? Estar perfectamente. Otro detalle, cuando yo copio cosas de internet, pues puede ser que se me mueva el interlineado. Y el interlineado, aquí lo vamos a observar, debe de estar a 1.5. Sí, 1.5. Entonces, esa parte también la debo de revisar porque en ocasiones había textos que estaban más reducidos de espacio. Ahora, lo que les sugiero es que al final, para que no haya falla, todo el capítulo 3, de principio a fin, le vuelvo a marcar el interlineado para que no haya ningún error. Otro detalle que se pasa aquí a veces es que le dan mucho espacio entre los párrafos. Entonces, recuerden que debemos de buscar que se vea uniforme. Es un texto que, aunque yo lo redacto y demás, pues deben de estar uniformes. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de la primera práctica de ejecución. hay que colocar un título a su actividad. Habíamos quedado que se pone con un verbo, ¿sí? Y que debe de ser no muy extenso porque obviamente después ya en la explicación puedo agregar más datos, más información. Entonces, aquí ya les estoy colocando un ejemplo. Es un ejemplo hipotético en el caso de lo que escribí en algunos datos porque esta información es de una memoria de trabajo que ya tenía pasada, ¿no? Entonces, incluso yo recuerdo que hace tiempo les mandé un ejemplo de un PAL y yo utilicé esta actividad pero también la estoy reestructurando porque ya le estoy agregando la introducción. Entonces, aquí menciono nuevamente la empresa porque el escenario real no sé si coincida con la primera o con la segunda práctica. Entonces, hay que mencionarlo nuevamente pero lo estoy abreviando en el sentido de que solamente coloco el nombre de la empresa y dónde está ubicada. Y posteriormente, muy importante, debo de mencionar el área en la que yo estuve haciendo mis prácticas. Ya ven que cuando me muestran los organigramas pues yo les pregunto en qué área estuvieron. A algunos les he hecho esa pregunta precisamente también para ubicarme y ver que ustedes puedan explicar lo mejor posible. Aquí hay una pequeña introducción. Por ejemplo, ahí coloqué las funciones que se realizaban. Estas son hipotéticas porque ya eso no lo traía el trabajo que tenía. Aquí también le coloqué esto de que mi jefe me capacitó y aquí la importancia que tiene esta actividad que yo realice. Posteriormente va a venir el procedimiento. Yo les dije, bueno, si tenemos imágenes, adelante. Si no tenemos imágenes, entonces hay que redactar lo más ampliamente posible. No puedo poner dos, tres pasos y ya se acabó. Tengo que ser muy, muy, este, muy elocuente en el sentido de hacer una narración más completa para que no se vea cortada mi información. Y bueno, ya enumero los pasos del procedimiento y posteriormente va a venir un apartado de fundamentación teórica. Aquí cometí un error. Lo cambio, pero bueno. Es lo que estaba yo haciendo ahorita. ¿Cómo voy a integrar mi fundamentación teórica? Bueno, en este caso, si yo estoy hablando que mi actividad ya tiene que ver con recursos humanos, pues entonces yo voy a buscar información de recursos humanos. Ya les había dicho a algunos de ustedes qué fundamentación teórica tenían que trabajar. Muchos nos vamos a ir con el control. Ahora, cuando usamos el control en áreas funcionales, vamos a poder utilizar lo que es el libro que teníamos de control. Lo voy a volver a pegar aquí ya ven que coloco a veces libros o coloco documentos. Ahí voy a colocar este libro nuevamente. Ahí sí tendríamos que capturar porque no... Que si encontramos en alguna página el control por áreas funcionales, entonces nos vamos a ir al área funcional en donde yo hice mis actividades o la que más se relaciona. Recuerden que cuando vimos la materia de control se habló sobre control y control que se llevan en recursos humanos, en finanzas, en mercadotecnia y en producción. Entonces ahí puedo buscar esa información. Luego viene una parte muy importante que va a ser la referencia. Si yo consulto dos o tres páginas, entonces tengo que colocar el texto que copié, por ejemplo, aquí lo tengo. Si vamos observando o se ve muy chiquito. Se ve muy pequeña la letra. ¿Sí? Ah, ok. Por ejemplo, yo aquí encontré lo que es el concepto de recursos humanos y esto lo saqué de una página. Entonces, el día de ayer yo les comentaba, también les voy a mandar el link de esta página donde dice cómo citar. A mí se me hizo muy sencilla la forma en que estamos citando porque nos dice que primero pongamos el nombre corporativo de la página. Posteriormente vamos a colocar la fecha en la que yo estoy consultando la página. ¿Sí? Luego, si la página tiene algún título, le colocamos el título que aparece y luego el link de la URL. ¿Sí? Les voy a mostrar, déjenme, voy a dejar de compartir este documento y voy a presentarles toda mi pantalla para que podamos ver, en este caso, cómo saqué los datos de referencias. Entonces, esta es la página que yo supuestamente consulté. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte superior dice emprendepyme.net y aquí hasta abajo, les había comentado también el día de ayer, acá hasta abajo está el nombre corporativo también y dice emprendepyme. ¿Sí? Si va junto, va junto. Ahorita nada más lo copié de rápido, pero todos esos detalles, pues ya los voy a corregir para mandarles el ejemplo del capítulo número 3. Entonces, se dan cuenta, pues aquí está el nombre corporativo de la página y el título del artículo aquí aparece, dice que es recursos humanos. ¿Sí? Y entonces, esto obviamente lo hice ahorita, pero esta página que estaba aquí la voy a cambiar, voy a copiar lo que es la URL completa y eso es lo que voy a colocar posteriormente. Ahora, ¿qué sucede cuando pego esta información? Puede ser que me aparezca así en azul y subrayado. Esto quiere decir que me está copiando el hipervínculo. Entonces, hay que situarse ahí y le da uno clic derecho y le dice uno quitar hipervínculo, ¿sale? Y con esto ya se quita lo subrayado y el color azul, ¿sale? Luego, bueno, sucede que a lo mejor en otra página busqué las funciones del departamento de recursos humanos. Entonces, voy a hacer el mismo proceso, copio, pego la información y tendré que colocar aquí al final nuevamente los datos de esa nueva página que consulté. Si fueron tres páginas, van a ir tres referencias, pero recuerden el orden en que debe de venir. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Yo les había dicho que aquí está como citar en este caso cuando estamos hablando de una página web de una organización con un autor corporativo. ¿Cuándo encontramos autores individuales normalmente cuando son blogs? Cuando son blogs si viene el nombre del autor o cuando son artículos especializados y que en lugar de ser una información sobre el tema es un artículo. Entonces, ahí sí viene el autor. Cuando suceda así, pues entonces dice que vamos a citar de esta manera. Vamos a poner el apellido del autor, coma, la letra de su nombre, luego viene nuevamente la fecha de consulta, el nombre del artículo o del texto y viene posteriormente la URL. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que debemos de referenciar porque esta información no la estoy creando yo, no es de mi autoría y entonces de ahí que deben de venir estas referencias. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro capítulo 1 que ya me lo mandaron pero no hay problema, ustedes tienen el suyo o lo pueden descargar de Classroom y lo que van a hacer es que le van a insertar las referencias así como les estoy explicando. Si todo lo social lo sacaron de una página, bueno, entonces cuando terminé, aquí voy a usar el archivo de Diana Laura que es el que saqué ahorita de rápido para poder explicar. Entonces, por ejemplo, si todo este texto lo saqué de una página después del texto, aquí es donde va a venir la referencia. si es un autor corporativo pues le voy a poner el H ayuntamiento de Iztapaluca, la fecha que consulté, el título del documento y la URL. Si lo económico lo saqué de otro lugar, entonces también aquí iría la referencia. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay que colocarla aunque sea repetitivo. ¿Por qué lo vamos a colocar repetitivo? Porque cada uno es un subtema. Si fuera un mismo tema con una vez que lo pongan va a ser suficiente, pero en este caso como cambio a otro subtema tengo que colocar la referencia aunque sea al mismo lugar en las tres ocasiones. No sé si me dé a entender jóvenes o si voy muy rápido. A ver chicos, contéstenme porque si no siento que no tengo aquí público. Sí, se entiende. Sí, ok. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de la fundamentación teórica vamos a suponer que resulta que todo lo saqué de una misma página. Como no estoy cambiando de subtema que es este, entonces nada más lo coloco una vez. aquí puse dos porque estoy suponiendo que saqué de una página una cosa y de otra página saqué otra cosa. Pero en el caso de si resulta que me metí a la página de gestiopolis.com y en esa página venía toda la información que yo necesitaba, entonces la voy a copiar y al final solamente coloco una referencia. Entonces estos detalles son muy importantes para que quede correctamente. Posteriormente viene una parte que es lo de fortalezas y debilidades. Ahora muy importante van a ser fortalezas y debilidades al yo desarrollar esa actividad. ¿Sí? No me voy a ir con fortalezas y debilidades como las que venían en la matriz joda porque yo no sé si esas fueron cuando yo hacía la práctica. A lo mejor hay cosas que ahorita ya he superado y he mejorado y ya no las tengo como debilidades pero tal vez cuando fue mi primera práctica si había otras debilidades por ejemplo el temor a preguntar o inseguridad al realizar las actividades no quiero que pongan así palabras como que soy muy desesperada o me estreso mucho todos somos desesperados y todos nos estresamos entonces vamos a usar palabras un poquito más técnicas que tengan que ver más con una situación más laboral que personal sí a lo mejor una debilidad puede ser que tenía yo que preguntar varias veces sobre las actividades que estaba realizando y fortalezas podría ser que anotaba yo todas las instrucciones tenía yo iniciativa sí hacía las cosas con calidad verificaba la información varias veces hasta quedar convencido o convencida de que estaba bien lo que estaba haciendo esas serían palabras adecuadas para redactar mis fortalezas y debilidades entonces este ejercicio yo lo voy a hacer nada más de me chance porque si tengo que agregar las tablas aquí son dos actividades ahorita pueden realizar sus borradores así como les estoy explicando en un documento de Word y ya luego lo van pegando cuando les mande la plantilla el 3.2 nuevamente es una actividad pero ya es de la segunda práctica de ejecución ahora que sucedía habíamos dicho algunos las dos prácticas las hacían en el mismo sitio y entonces lo que van a hacer es que tres actividades o dos para la primera las más fáciles y ya las más complejas las mando para la segunda práctica de ejecución luego me voy aquí con esta parte de demuestra las habilidades en un puesto laboral ahí van a integrar ustedes una imagen de su currículum vital puede ser que utilicen ya ven que en internet hay plantillas para hacer un currículum entonces pueden utilizar esa plantilla y posteriormente capturar la imagen y solamente pegamos la imagen del currículum esto es para que no se distorsione y no tengamos problemas con el diseño porque las plantillas pues ya vienen bien estructuradas traen área incluso para la foto y se ven bien entonces podemos utilizar una plantilla de esas y ya nada más copiamos la imagen en esta parte del currículum vital en el inventario de habilidades les voy a pegar nuevamente las tablas si bueno la tabla que ya hicieron la voy a pegar aquí y voy a agregar me hace falta agregar tres tablas más hay una parte de que van a tener que redactar ustedes que son las habilidades personales esa lo van a redactar pero lo que son las habilidades blandas las técnicas y las sociales yo les voy a dar las opciones ¿sale? así como hicimos la de habilidades blandas de esa misma manera vamos a hacer las otras dos y solamente vamos a señalar si lo poseo o no lo poseo y voy a agregar una cuarta tabla que va a ser con la redacción de ustedes de sus habilidades personales pero vamos a cuidar que no se repita con la información que viene en las blandas en las técnicas y en las sociales no se deben de repetir luego nos vamos a ir con explica los saberes de un proceso productivo ahí donde dice recursos de un proceso productivo voy a agregar una tabla en donde van a colocar lo que son las materias primas y el equipo y maquinaria que se utiliza entonces ustedes ya están escogiendo sus videos y entonces cuando vean el video van a ir llenando esta información qué tipo de materias primas se utilizan y cómo se llaman las máquinas si dice que están horneando pues entonces hay que colocar cómo se llama la máquina horno si dicen que están mezclando ciertos ingredientes entonces le vamos a poner mezclador luego voy a dejar un espacio para lo que es la descripción del proceso productivo muy importante aquí tenemos que usar mayúsculas y minúsculas por favor no podemos hacer puras mayúsculas tenemos que aprender que únicamente en mayúsculas están los títulos y subtítulos entonces en la descripción del proceso productivo ustedes van a colocar los pasos ¿sale? y después harán el diagrama de flujo ¿sale? y de la fundamentación teórica aquí hay un apartado que yo voy a agregar para la cuestión del tipo de este de modelo de producción es que se me fue ahorita el nombre del tipo de modelo de producción no sé si lo vieron en clase pero recuerden que hay varios modelos de producción está la producción continua la que es por lotes la que es por proyecto y la que es modular principalmente esas cuatro entonces ustedes tendrán que escoger qué tipo de proceso productivo ven puede ser que digan no es que no hay un cambio del producto todo el tiempo van a ser el mismo el mismo el mismo entonces es una producción continua vamos a pensar que por ejemplo imagínense una fábrica que utiliza la misma máquina pero que a lo mejor ahorita hace chocolate con nuez y luego después hace chocolate con almendras y luego hace chocolate solo entonces este tipo de producción es por lotes y luego tenemos la la de la modular que es la que normalmente se utiliza por ejemplo para los coches donde cada componente del producto se separa en módulos y tenemos un área en donde se fabrican las puertas o lo que se le conoce como carrocería y tenemos otra área donde se fabrica el motor entonces son módulos de producción y que al final lo que se hace nada más es un ensamblaje del vehículo y luego tenemos la de por proyectos imagínense no sé una empresa que fabrica muebles pero muebles sobre diseño en donde dice bueno el cliente qué tipo de mueble quiere y entonces ahí estamos hablando de una producción por proyectos pero hay empresas por ejemplo a lo mejor encontraron el del mueble Siquea que fabrica muebles de varios tipos ahí es una producción por lotes no es por proyecto porque son estandarizados los muebles no son a gusto del cliente un ejemplo así muy burdo una pastelería que está cerca de nuestra casa y donde encargamos un pastel por diferente tamaño y diseño ese es un ejemplo de una producción por proyecto ¿sale? y vamos a colocar ahí pues también lo que es la fundamentación teórica y bueno al final vamos a colocar nuestra matriz FODA profesional esta matriz FODA profesional lo vamos a hacer ya regresando porque varias matrices están incorrectas entonces voy a programar unas fechas para revisión de única y exclusivamente lo que es la matriz FODA y que podamos corregirla porque el error que tuvieron algunos la gran mayoría es que sigue confundiendo las oportunidades como fortalezas y entonces ahí tenemos esta complicación no sé si hasta aquí hay alguna duda alguna pregunta hablen ahora porque ya nos vamos a ir de vacaciones y luego ya ustedes regresando Fer hace rato comentábamos de cuántas semanas nos quedan para acabar el semestre que nos quedan de vacaciones aquellas les las en tiendas en les como Gracias. 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 Muy bien, pues, como se dan cuenta, la información que estoy mostrándoles, pues, tiene mucha importancia para hacer una memoria de trabajo de calidad. Nada más denme oportunidad. Yo cálculo que en el fin de semana alcanzo a concluir el ejemplo, ¿sí? Ahorita, desgraciadamente, pues, trabajo yo dos turnos y me absorbe bastante, bastante ambos turnos.